Bueno Fooooooooooooooooooooo Aooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Bienvenidos a un nuevo video! Soy María y estoy intentando hablar, pero de repente me quedo callado y se te pilla Bueno, bienvenidos a un nuevo video, resulta que en el ultimo video tú no lo viste, pero se lo conté ocurrió esto mi dinero ¿mi dinero? En una caja de 13 pavos Nos cajeron 700 y pico Pero es que últimamente ¿Sabes lo que le cayó a un peruano? Vas a flipar En una caja de 4 pavos Una VP Dragon Lore Recién fabricado Cállate 5.000 dólares ¡Qué locura! Bueno María, mamá Hacía muchísimo tiempo que no venía Le he dicho Tía, grábate ya un vídeo conmigo Y te echando menos Te digo una cosa y tío Por Instagram, por cierto Mi Instagram está aquí ¿Y el mío aquí? ¿Pero el tuyo para qué? Porque a mí no me siguen, eh Te lo juro Me tenéis que seguir ¡Chavales! ¡Somos 2 millones de suscriptores! Y tengo 200.000 seguidores en Instagram ¿Qué os pasa con la vida? A ver, me tenéis que seguir Me tenéis que seguir Chavales, importante Muy importante ¿No soy tan importante? No, se me ha olvidado Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club Para todos aquellos que no sepáis Lo que es Lo que vamos a hacer ahora mismo Es abrir cajas de Contrastray Con mejor porcentaje que valga Y lo mejor de todo Es que desde el link Le das Te abrirá la página y dirás ¿Qué diferencia hay? Que cuando metas dinero Te van a dar un 15% de bonos Gracias al canal de Poké Gracias, tío Es que me da un asco Conocerla ya tan bien Bueno, meted la cantidad Que queréis depositar Le dais a G2 a recargar O vis a Mastercard recargar Desde aquí La sección de Brasil Tenéis Paypal Y un montón de cosas más Y entráis en el sorteo De un cuchillo Bayonetta M9 Meronware ¿Qué no son guay? No son guay Muy bien Te la has marcado como la cámara Nada desgastado Te la has marcado como Me has pegado Tenemos 500 dólares Quiero sacarme esto Sí o sí Porque sigue subiendo de precio Quiero esto Son 347 Otra Aquí manda La reina de los sugred Es que pasa que ya no tengo nada No se te oye Es que es imposible Mi inventario está empty Bueno, empty Te tengo que contar un secreto ¿Te acuerdas de tus guantes bice? Ya los he vendido Ya no están 90 pavos de cuchillo ¿Qué hacemos? ¿Actualizamos? Sí ¿O gradeamos? Venga Algo de 200 pavos Algo de 200 O 300 Hombre, pues sí Vamos a ir a por lo de 300 Se busca aquí Blaze Y ya está ¿Sabes? Pues... Yo lo pondría izquierda Hombre, a mí me da igual Pero si me sacas esto Vas a estar en todos los vídeos A partir de hoy Venga Pues venga ¿Cómo palmar 100 dólares, chicos? Ahí está Por supuesto No va a llegar Muy buena, María Vamos Venga Vamos a intentarlo esto 5 veces Y vamos a perder todo el dinero ¿Qué quieres abrir? Cuchillos ya está abierta A ver, esto lo abres tú A mí me es sudada Yo voy a los sugredidos Pero ¿no quieres alguna caja en especial? Han metido una nueva ¿Cuál? Pues mira Se llama Expensive Nice Hostia Cuesta 159 Pero ya estaba ya, ¿no? Pero le han cambiado un poco las skins Pueden caer mejores cosas Y le han subido un poco el precio Ya Escúchame Que puede caer cualquier absolutamente cosa Compranormal Vamos, por favor Está comprada 159 o más Si no Pérdidas Y no queremos pérdidas ¿Y eso es suelo? ¡Ojo! Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Lo vendemos? Nos dan 19,72 Esto luego se upgradea Esto luego se upgradea Verás tú donde va lo great Skinclack God Esta caja ¿Qué pasa? Que han metido una posibilidad De que te caiga algo de 140 pavos Y lo da habitualmente Después de 2, 3, 4 palmadas Entonces Yo no sé si renta 16 euros María Eso es una mierda Con Star Trek Con Star Trek Vamos a darle otra Si al fin y al cabo Los vídeos contigo María Se decían en contratos Estampada Lo sabemos Por favor Acá Blue Sport Perfecto Star Trek Star Trek Minimal wear Ouch Perdón, perdón Pensaba que me ibas a hacer así Sí, hombre, claro Me quedan 109 Venga, vamos a upgrade Quiero ver No, espérate ¿Dónde vas? Hombre Para ver si sacamos ya la blames Vamos a ver, chavales Para la gente que meta poco dinero Yo, por ejemplo Yo le tiraría a esta ¿Por qué hablas tan bajo? No tengas miedo Porque está el niño durmiendo Mira 13 pavos Y está guapa Voy a volver a jugar Una compra rápida 2 euros Bueno, este acá la tenía yo Y con las pegatinas Claro Pero tienes que sumarle 4 pegatinas Que cuesta cada uno 4 pavos Vale, es que yo le tiraría a esta Y a la de M4 Si tuviera poca pasta Si me tirara poca pasta Yo a esta Mario lo explica Cuando nunca ha metido Eso también es un detalle ¡Ujú! No llega Bueno, da igual Vamos a ir a la de M4 Hostia, ¿y esta, chavales? La Sun y esta Eh, aquí se han sacado Hostia, mirad la Will Fire Aquí se han sacado cuchillos Pero lo que más cae es la Bulldozer Mira, chavales Como me caiga la Bullet Queen Ya, es que esto De locos, eh Mira, chavales Escúchame, estas 5 cajas Son la hostia, te lo digo 4 euros Espérate, no quiero ni verlo 4 euros ¿Qué me ha caído? Una Bulldozer, seguro Mírala Aquí está Déjame, yo la abro Sí, sí, no, me gusta Una M4 Yo prefiero la no silenciada Me gusta más Vamos a hacer una compra normal Que para eso pagamos, ¿me entiendes? Y también hay que ser inteligente Que en la M4 normal Hay más caras Es verdad Aquí te puede caer la hull Bueno Pues una ajada de cebra Hostia, esta nunca la he visto yo La roja, tío Vale, da igual Vamos a abrir otra, ¿vale? Vale O sea, aquí no es, ¿vale? Vale Esta de 5 pavos Esa es una chetada Nuevas skins, chavales Nuevas skins pone Venga, una compra de 4 El otro día sacamos algo de 40 pavos también 5 pavos, a ver la hot caja, a ver cómo está Por favor Calientita Porque tiene que estar caliente Porque se llama hot Y si está fresca Y si de repente es cold Ojo Cold Bueno, con esta otra Cold Pero voy a abrirla otra vez ¿Por qué no le das compra rápida, tío? Porque me gusta verla Paso pago, tío Para eso pagas Esa es muy frase de poker, ¿eh? Lo siento Pero eso que rabia me está dando de repente Otra Evil Damien Sí Ojo Chumala Ha recuperado lo de antes Escúchame No, no Antes de seguir abriendo Vete a upgrade Queremos conseguir la Blaze, ¿vale? Venga, pues pon la Blaze ahí Piensa qué vas a meter Para llegar a los 347 Pero, escúchame Utiliza alguna ermita gorda, hija Hombre Ya es otro rollo Ya es un 50% Antes las da a la izquierda He caído a la derecha ¿Ahora qué? ¿A la derecha? Va a caer a la derecha Seguro, seguro, seguro 100%, 100%, 100% Ya puede patinar infinito, madre Me la voy a jugar con esta María, cuidao La Blaze más cara del mundo Está a la derecha, ¿eh? No ¿Cómo que no? Sí ¿No? Sí No jodas No ¡Patina, patina, patina! ¡Hostia, qué suelazo! Mira, como tenga que vender los guantes No los puedo vender Como no lo consigamos No vuelves Vale ¿Cómo que vale? Por favor Por favor, Kai Por favor Que soy mucha pasta Frena, frena, frena Si tiene que frenar Se va a clavar Hola, María ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu vuelta Skin Club La verdad es que está de puta madre, ¿no? 25 pavos Lo voy a vender Es que llevo mucho tiempo siempre 43 Ya no me llega Sí, se nota Seleccionamos todo Quitamos esto Y nos vamos a por la Blaze Del tirón, ¿no? Sí, sí 92 Luego es un 33 Sí, me da igual un lado que otro Va bien Bueno Increíble No te preocupes, María En esta vida Hay dos tipos de personas Ganadores Y perdedores Me acabo de dejar 762 dólares Te lo aviso ya con tiempo Nice Ay Hostia Guau Guau, como vuela Guau, como vuela A ver si me da otros guantes Por favor Ve rezando No te das cuenta, eh Ve rezando Vamos 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 Va Bueno, está de puta madre Izquierda o derecha A ver si Es que antes ha caído a la izquierda O es que lleva todo el rato cayendo a la izquierda Tiene que caer a la derecha algún momento Venga 235 No me lo estoy creyendo, eh No me lo estoy creyendo mis guantes Esta sí que va a llegar, ¿no? Esta sí que llega Dime que sí que llega La reviento No te creo No te estoy creyendo Me peta un huevo, eh Me peta un huevo 1500 pavos Hemos perdido Esta sí que llega, ¿no? Es así Vale, pues ya está Apérate Yo tengo que recuperar el dinero, eh ¿Me dejas? Sí, sí, sí Freestyle ¿Pero te vas a enfadar conmigo? Hombre, a ver Enfadarme, ¿no? Porque al fin y al cabo es dinero Que tu hijo no va a comer, ¿sabes? Venga, dale ¡Dale! Gaben, por favor No quiero ver No quiero mirar No mires, por favor Pues mirar ¿Qué? Vale, 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 vale Déjame, déjame, déjame Que yo soy la reina de los grey, tío Vale, vale, sí A ver ¿Y si cae aquí? ¿Si cae aquí? Las manos a la cabeza A llorar Le he dado ¿Derecha o izquierda, tío? Le he dado derecha Da igual Va muy rápido ¡Fren, fren, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo ya no me la jugaría más Ya está, yo ya también Yo ya quedaría con mi pavo No, pero es que yo me quiero sacar la Blaze Sí, sí, me la quiero sacar, lo siento Lo siento es lo que hay Uno Dos Tres Dame un profit ¿Vale? Cuatro O dos, al 50% Esa, esa, esa Vamos, a la derecha otra vez Sí, sí Tiene que patinar muchísimo Tiene que patinar muchísimo ¡Tiene que patinar muchísimo! Me cago en su madre con la Blaze de la polla Joder, lo que nos está costando Le da a la derecha, María Le da a la derecha Está dando vueltas ya Por favor Sí, sí, sí Por favor ¡Vamos! Vale ¿Pueda por hecho? Sí, esto nos lo vamos a sacar 100% Ahora, María, tenemos que intentar recuperar lo perdido ¿Guantes o cuchillos? Sí, guantes Vale Vale, nos quedan 133 Yo me iría esta La, la hago es con... 11 Venga Hostia, qué estampada Sí, tío Hostia, qué estampada Hoy no es tu día, eh Hoy no es tu día, eh Hoy no es puto, puto día, tío ¡Oh! El último día nos dio de todo Este día ha sido un poco más trágico ¿Y ahora qué quieres hacer? Pues intentar recuperar 700 y pico Oh, tía Que tenemos varias opciones, ¿vale? Un 5%, 43 dólares Eso no, eso no es arriesgada Esto no es arriesgarla La primera estampada Segunda ¿Pero qué haces? ¿Segunda floja? Son flojas No pasa nada 19, esto es un 2% Está dando vueltas y ni te das cuenta, tío A ver Nada Hostia Nada Vale Y ahora quedan las 3 gordas A la izquierda A la izquierda Por favor No me quiero ir al pozo Por favor No, la estamos jugando demasiado, María Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Vamos, vamos, vamos Menos mal, menos mal Vale, pero es que no vamos ganando Yo me sacaría la Blaze Y los Glows los... Los guardarías Yo los upgradearía ¿Ahora? Sí Vale, vamos a upgradearlos Derecha Va bien Frena Frena, frena, frena Frena, frena ¡Vamos, vamos! Vale Paramos 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 Ya está Me conformo ¡Vamos! Bueno, dentro de lo malo Hemos sacado la Blaze Que era lo que queríamos Y lo que teníamos Que costaba 700 y pico Lo hemos upgradeado por 900 No está mal el cambio ¡Oh! ¡Oh! Una lambda Mira el precio que pone en Steam Price 405 Está subiendo De precio de locos De locos Pero de locos Vale GG Bueno, chavales Que yo me pido Adiós Adiós Nada, despido yo Adiós, María Muchísimas gracias Por los últimos upgrade Un detallazo Por nada, chavales Espero que os ha gustado un montón el vídeo Recordaros, descripción del vídeo Como siempre El link para el depósito Del 15% de bonos Abrir cajas con responsabilidad Podéis abrir Cientos y cientos de cajas Sin problemas Pero cuidado con la sección de upgrade Que es donde sí que podéis palmar todo Y de verdad Me jode mucho Cuando me viene un subcrito Y me dice He palmao 100 pavos Cuidado con los upgrade Nada más, chavales Nos vemos Me voy con la Blaze Adiós